bienvenida Sara Pablo que desde muy temprano Sara amanece ya en esta región de la república mexicana la parte de Oaxaca y el presidente de la república se encuentra en estas giras que acompañan el tema sobre el pues la verificación de los trabajos del Istmo, este proyecto muy importante y ambicioso, todo lo que está alrededor del Tren Maya, y por supuesto de la refinería de Dos Bocas. Hoy tocó Oaxaca, qué gusto Sara, muy buenos días. ¿Cómo estás Jaime? Te saludo con gusto, muy buenos días, sí, estuvimos ayer en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, ahí fue la conferencia mañanera, la reunión del gabinete de seguridad, y después vía terrestre, llegamos hasta aquí, hasta Tehuantepec, después de unas cinco horas y media, seis horas de camino, el presidente López Obrador ayer se subió al helicóptero, estuvo en la presa Langostura, y después en el puente La Concordia, para llegar ya por la tarde a Salina Cruz, Oaxaca, muy cerca de aquí de Tehuantepec, de hecho el presidente hoy tendrá actividades en esta zona, en el puerto de Salina Cruz, por lo pronto, bueno, pues ayer supervisó estas obras, y en la conferencia mañanera, por supuesto, hubo reacción a la Suprema Corte, a esta decisión que se tuvo de revertir, de invalidar este plan B en materia electoral, fuertes las críticas del presidente, entre otros asuntos. Vamos a ver parte de lo que ocurrió en esta conferencia. Los ministros que sepultaron el plan B en materia electoral, se erigieron como el supremo poder conservador que defiende los intereses de una minoría rapaz y corrupta, señaló desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que actúan con menosprecio al pueblo, pensando que pueden hacer sus fechorías, dijo, sin que la gente se entere. Consideró que con este fallo, la Suprema Corte corrige la plana al poder legislativo, muestra una actitud de intromisión sin observar el equilibrio de poderes y falta el respeto a los legisladores. A pregunta expresa, descartó que mediante un decreto pudiera renovar a los integrantes de la Corte, pues dijo, lo acusarían de dictador. Yo interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México. Como ya no pueden dominar en el ejecutivo, ni en el legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco, que tanto daño le han hecho al país. Tachó de hipócritas a magistrados y exconsejeros electorales que conformaron un grupo para asesorar a la oposición en la elección de su candidato o candidata presidencial. Es que son puro simulador del tiempo en que se hablaba de que había democracia en México, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces todos ellos, eran simuladores, farsantes, ya, para decirlo con claridad. Entonces no me extraña que ahora se agrupen, son unos reverendos hipócritas, ya no engañan a nadie, ya es otra cosa. Pronosticó que será muy difícil que la oposición en un futuro dé marcha atrás a los programas del bienestar, por ejemplo el de las pensiones, ya que a lo mucho dijo podrían obtener la mayoría simple en el congreso en la elección del 2024 y también señaló que en septiembre va a entregar la estafeta de la dirigencia de este movimiento de transformación. Yo termino como presidente en un año tres meses, en septiembre del año próximo, pero lo cierto es que la parte de la conducción del movimiento de transformación se concluye, en mi caso, en septiembre de este año. Ante las denuncias de ataques a comunidades zapatistas, el presidente señaló que no se trata de una situación generalizada. En general no ha habido agresiones, hay algunos casos, pero no es una acción así deliberada, no, una embestida. Existen problemas con los antiguos adversarios que se crearon, incluso al interior de la misma organización, pero tampoco es un asunto extendido, grave, y no lo deseamos. Con imágenes de Oscar Rea en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Chiapas. Y bueno, Jaime, nosotros estamos a la mitad de este camino porque vamos rumbo a Oaxaca, son en total aproximadamente unos 540 kilómetros, nos faltan ya solo 248 kilómetros. Estará el presidente en Salina Cruz revisando los avances de la modernización del puerto, después en una supervisión de la carretera Mitla Tehuantepec. Sí. Y ya por la tarde, como a las 5, tiene una reunión con gobernadores para supervisar caminos rurales, Jaime. Gracias, Sara, pues muy intensa la agenda, como todos los fines de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Sara, buen regreso, desayuna rico, espero que ya estés a punto de desayunar. Cuídate mucho. Gracias, Jaime, buenos días, un abrazo. Gracias a mi compañera Sara Pablo, que es la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la violencia no para, no para la violencia, lo que ocurrió ayer en Morelos, lo que ocurrió ayer en Sinaloa, y tiene que ver con políticos. Voy directo.